Daniel Martínez, Izquierda unida con la gente de izquierda. Por el empleo, por las pensiones y los derechos sociales en Castilla-La Mancha. Defendemos lo público, para no convertir los derechos en negocios. Con una política fiscal justa no estaríamos como estamos en Castilla-La Mancha. Tenemos votos, tenemos que tener voz, porque el PP y el PSOE no solucionan las cosas. Daniel Martínez, Izquierda unida con la gente de izquierda. Vota Izquierda unida.